¡Suscríbete al canal! Vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, yo vine a adorar a Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Cristo resucitado estén con ustedes. Hermanas y hermanos, un saludo cordial. Qué bueno encontrarnos una vez más para celebrar la Eucaristía. Desde esta casa oramos por sus intenciones y necesidades. Nos piden que oremos pidiendo el eterno descanso de Rodrigo Mesa Ardila, al celebrarse el primer año de su Pascua definitiva. Nos piden que oremos por esta intención a Lirio Valencia y Señora. También oramos pidiendo el eterno descanso de Sista Mora de Londoño, al conmemorarse el primer mes de fallecida. Intención de Silvia Martínez. Inicimos la celebración de la Eucaristía reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh, Señor, ten piedad de nosotros Oh, Señor, ten piedad de nosotros Cristo Jesús, ten piedad de nosotros Cristo Jesús, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos, Padre Santo y Todopoderoso, protector de los que en ti confían, ten misericordia de nosotros y enséñanos a usar con sabiduría de los bienes de la tierra, a fin de que no nos impidan alcanzar los del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los números. En aquellos días dijeron los hijos de Israel, quien nos diera carne para comer, ¿cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto y de los pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos? En cambio ahora se nos quita el apetito de no ver más que maná. El maná se parecía a la semilla de cilantro y tenía olor, color amarillento como la resina. El pueblo se dispersaba para cogerlo, lo molían en la muela o lo machacaban en el mortero. Lo cocinaban en la olla y lo hacían con él o gazas que sabían a pan de aceite. Por la noche caía el rocío en el campamento y encima de él el maná. Moisés oyó cómo el pueblo lloraba, una familia tras otra, cada uno a la entrada de su tienda, provocando la ira del Señor. Y disgustado dijo el Señor, ¿por qué tratas mal a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia a tus ojos, sino que me haces cargar con todo este pueblo? ¿He concebido yo a todo este pueblo o lo he dado a luz para que me digas? Coge en brazos a este pueblo como una nodriza a la criatura y llévalo a la tierra que prometí con juramento a sus padres. ¿De dónde voy a sacar carne para repatirla a todo el pueblo como que viene llorando? Danos de comer carne. Yo solo no puedo cargar con todo este pueblo, pues supera mi fuerza. Si me vas a tratar así, hazme morir. Por favor, si he hallado gracia a tus ojos, así no verás más mi desventura. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclamen a Dios nuestra fuerza. Aclamen a Dios nuestra fuerza. Mi pueblo no escuchó mi voz. Israel no quiso obedecer. Los entregué a su corazón obstinado para que anduviesen según sus antojos. Aclamen a Dios nuestra fuerza. Ojalá me escuchase mi pueblo y caminase Israel por mi camino. En un momento humillaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Aclamen a Dios nuestra fuerza. Los que aborrecen al Señor lo adularían y su suerte quedaría fijada. Los alimentarían con flor de harina. Los saciaría con miel silvestre. Aclamen a Dios nuestra fuerza. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al enterarse de la muerte de Juan, el Bautista, Jesús se alejó en una barca a un lugar desierto para estar a solas. Apenas lo subió la gente, dejó las ciudades y los siguió a pie. Cuando desembarcó, Jesús vio una gran muchedumbre y compadeciéndose de ella, curó a los enfermos. Al atardecer, los discípulos se acercaron y le dijeron, Este es un lugar desierto y ya se hace tarde. Despide a la multitud para que se vaya a las ciudades a comprarse alimentos. Pero Jesús les dijo, No es necesario que se vayan, denles de comer ustedes mismos. Ellos respondieron, Aquí no tenemos más que cinco panes y dos pescados. Tráigamelos aquí, les dijo. Y después de ordenar a la multitud que se sentara sobre el pasto, tomó los cinco panes y los dos pescados, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición. Partió los panes y los dio a sus discípulos, y ellos los distribuyeron entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que sobraron se llenaron doce canastas. Los que comieron fueron unos cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos esta semana leyendo y acompañando al pueblo de Israel en esta caminada larga por el desierto. Hemos sido testigos de las dificultades que han vivido, las luchas, los insabores. Hoy notamos el cansancio del pueblo. Empiezan a soñar, como decimos tradicionalmente, con las cebollas de Egipto. ¿Cómo recordamos los pescados que comíamos gratis en Egipto, y los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos? El cansancio del desierto, las dificultades para conseguir alimento, están ya marcando la historia de este pueblo. Podríamos decir que el desierto ya está marcando sus vidas, su destino, su historia. Moisés lloró con el pueblo, se entristeció, pero recordaba aquellas palabras que le dijo Dios, llévalo en tu regazo, como la nodriza lleva a un niño de pecho hasta la tierra que juraste dar a sus padres. Llévalo. Qué bonita misión la que le ha puesto Dios a Moisés. Difícil, pero bonita, y le lo invita a llevar al pueblo con un cariño, con un amor, con una ternura, como la nodriza de pecho, cuida a sus hijos. Hermanos y hermanos, qué buena lección también para nosotros, ser como Moisés, cuidando siempre al hermano, cuidando al otro, ayudándonos mutuamente, en medio de las dificultades, en medio de los desiertos de nuestra vida, estamos llamados a apoyarnos mutuamente, a cargarnos en los hombros, los unos a los otros, ayudándonos a caminar, a salir de los momentos duros de nuestra vida. Por su parte, el texto del Evangelio está tomado del capítulo 14 de San Mateo. Dice el texto que al enterarse de la muerte de Juan el Bautista, Jesús se retiró a un lugar a solas. Quería estar a solas. Seguramente quería orar, descansar, vivir ese momento de dolor a solas. Pero al llegar al lugar donde iba, encontró una gran multitud de gente que ya lo estaba esperando. Sabían a dónde iba y por eso se adelantaron. Y dice el texto que Jesús sintió compasión. Se puso a curar a los enfermos, a enseñarles, a acompañarlos. Al atardecer, sigue diciendo la narración, que los discípulos le piden a Jesús que despache a la gente. Aquí no hay dónde comprar alimentos. Y Jesús les dice, no es necesario que se vayan. Denles ustedes de comer. Esta frase tiene una fuerza muy grande en el Evangelio. Denles ustedes de comer. Vivimos en un mundo con muchas desigualdades. Mucha gente muere de hambre. Algunos quisiéramos signos extraordinarios. Y ahí está Jesús diciéndonos a cada uno de nosotros, denles ustedes de comer. Si todo el mundo fuera capaz de compartir, no habría hambre en el mundo. Si los países ricos compartieran sus riquezas, no habrían países pobres. No había niños aguantando hambre en las calles. En nuestros mismos países, encontramos también muchas desigualdades. Ricos, cada vez más ricos. A costa de pobres, cada vez más pobres, como dice un documento de nuestra Iglesia latinoamericana. Denles ustedes de comer. Vale para nosotros esta invitación de Jesús que a lo largo de esta semana encontremos a alguien. No es difícil hacerlo. Encontremos a alguien con quien podamos compartir un poco de pan. ¿Qué buen ejercicio sería para iniciar esta semana? Comprometernos a ser un poco más solidarios. A calmar el hambre de alguien. A ser solidarios con el pobre, con el necesitado, con aquel que toca mi puerta. Digámosle al Señor que queremos asumir este desafío, esta invitación que nos hace hoy en su palabra. Y queremos ser solidarios con el dolor y el sufrimiento de los demás. Que el Señor nos ayude a acoger con amor esta palabra que hemos escuchado. Continuemos con la celebración. Una espía dorada por el sol El racimo que corta el viñador Se convierte en ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Oremos, hermanas y hermanos, para que esta Eucaristía sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Padre Santo y Todopoderoso Protector de los que en ti confían Ten misericordia de nosotros Y enséñanos a usar con sabiduría De los bienes de la tierra A fin de que no nos impidan alcanzar los del cielo Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo viva y reina la unidad del Espíritu Santo Y de Dios por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario En nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída Con su muerte destruyó nuestros pecados Al resucitar nos dio vida nueva Y ascendiendo hacia ti Padre Nos abrió las puertas del reino de los cielos Por eso unidos con los coros angélicos Te aclamamos llenos de alegría Santo es el Señor mi Dios Vino de alabanza A Él el poder, el honor y la gloria Oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor Bendito el que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para ti Oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor Oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó celebrar estos misterios El mismo, la noche en que iba a ser entregado Tomó pan, dándote gracias Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos hace dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia extendida Por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestros obispos Y con todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a tu iglesia A la perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestras hermanas Y hermanos Que surmieron en la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuanto vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Oremos ahora Con las mismas palabras Que Jesús Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor 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 Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Conceden La paz Y la unidad Tú que Ves y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz Del Señor Esté con ustedes Hermanos y hermanos Les deseamos paz Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Que quitas el pecado del mundo Felices quienes son invitados a la cena del Señor 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 no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Hagamos ahora el ejercicio De comulgar de manera espiritual Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Como si ya te hubiera recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén No me habéis vosotros elegido Fui yo mismo quien nos elegí Ya no llamo siervos sino amigos Permaneceréis para siempre junto a mí Yo soy la verdad, soy el camino Soy la vida y la resurrección Quien me sigue no andará perdido Pues yo soy la luz Yo soy vuestra salvación Nosotros Señor te damos gracias Porque nos has hecho ver tu amor Nosotros Señor te seguiremos Danos el valor Tu gracia y tu bendición Danos el valor Tu gracia y tu bendición Danos el valor Tu gracia y tu bendición Terminemos dando gracias al Señor Señor tú que nos has concedido participar en esta Eucaristía Míranos con bondad Y ayúdanos a vencer nuestra fragilidad humana Para poder vivir como hijos tuyos Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Hermanas y hermanos la celebración ha terminado Podemos ir en paz Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros a caminar Santa María Santa María Ven Ven con nosotros a caminar Santa María Ven Encontrarnos en YouTube es muy fácil Ingresa a tu buscador Santa Misa Cosmovisión Y accede a nuestro canal Allí encontrarás todo el contenido espiritual que tenemos para ti Recuerda que para no perderte ningún contenido de la Santa Misa Cosmovisión Debes suscribirte Darle like Y activar la campanita para que recibas las notificaciones de nuestros nuevos videos Y recuerda que la presencia de Dios nos fortalece